de la semana. Amigos, ¿Qué tal? Muy buenos días, una siete en la mañana con treinta y cinco minutos, y es hora de informar. Noticias de interés, nuestro invitado esta mañana en el set principal de esta emisora es el tecnólogo David Vinuesa, él es el presidente de Unitaxis en Santo Domingo. Bueno, lo hemos invitado por un tema muy importante, hay que entender que Unitaxis está muy presta a celebrar un nuevo aniversario de vida. Esta es una institución que según recuerdo nació un trece de marzo del año dos mil ocho, ya lleva sobre los dieciséis años, y es importante entender cuál es la proyección, hacia dónde avanza, hacia dónde camina. Hoy vamos a hablar sin tapujos, sin rodeos, vamos a preguntarle lo que tiene que preguntárselo al entrevistado, ustedes ya me conocen, y los taxistas también. Cualquier inquietud, duda que ustedes tengan, únicamente ponerla aquí en nuestro celular, en el post de esta publicación, y acá nuestro invitado estará dando respuesta a cualquier inquietud de la ciudadanía. ¿Cómo está David? Qué gusto saludarlo, bienvenido. Y apreciado licenciado Marco Javier Silva, agradecerle por la invitación, es un gusto para mí estar en esta estación para poder informar a los compañeros taxistas, a los compañeros colaboradores, que nomás se ha hecho en este periodo de administración hasta el dos mil veinticinco que me toca a mí dirigirlo. Bueno, aquí los ya los taxistas ya me empiecen a inscribir, vea, ¿cuándo la auditoría? Aquí está, estamos auditando este momento en vivo y en directo, porque la idea es saber exactamente qué se ha hecho y para ello es importante entender los antecedentes de la institución. A ver, si fue fundada un trece de marzo del dos mil ocho, cuando nació, nació como unión de cooperativas, es lo que al menos yo entiendo, pero se dio un cambio de razón social, explíquenos en qué consiste esto y cuál de alguna forma viene a ser el beneficio directo para los miembros. Por supuesto, muy buena la pregunta del compañero, decía que es de las auditorías, creo que no tiene un poquito de conocimiento, nosotros tenemos auditorías internas y externas, gracias a Dios tenemos un departamento contable que venimos desde el momento de la creación con auditorías internas y externas. Bueno, las compañías de por sí, así funcionan y creo que uno no está al margen ni exento de ser auditado y creo que este diálogo franco, analizando exactamente lo que es la cooperativa, su proyección, la mejor auditoría ante el pueblo, ¿no? Por supuesto. Y su autoridad informando. Bien. Por supuesto. Entonces, este cambio de razón social, ¿qué significa? Ya, nosotros al momento de ingresar, yo estoy casi de la administración anterior, fui vicepresidente de la administración anterior y se veía, se venía un cambio. ¿Por qué queríamos hacer un cambio la unión de operadoras? Primero, para crecer empresarialmente queríamos crecer, y también en el tema gremial. ¿Por qué? Porque al momento de ser la unión de operadoras, cambian algunos puntos. Primero, uno de los puntos importantes era hacer una elección universal. ¿Por qué decían las preguntas? ¿Por qué decían los compañeros? No, es que después vienen personas que no son preparadas. No, mentira. Nosotros dentro del gremio del taxismo, hay gente preparada, hay gente con visión. ¿Cómo era antes? Es decir, para elegir el directorio de Unitaxis o unión de cooperativas en su momento, ¿quiénes tenían voz y voto? Exactamente tenían diecisiete cooperativas, tenían voz y voto, mientras que las cuatro... ¿Pero quién les representaba? Porque... Por supuesto. En una organización, pues, por ejemplo, aquí en la megaestación, somos dos accionistas. Mi madre y este humilde servidor. Y aquí quienes tienen voz y votos, es mi madre y este humilde servidor. Somos los accionistas, pero en el caso de ustedes, según estaba yo mirando un poco las estadísticas, el organismo tenía una integración de veintiuno operadoras. Entonces, en ese contexto, ¿quiénes tenían voz y voto? Y al momento de que nosotros pertenecíamos a la SEP, nosotros solo podían votar los representantes, los presidentes, o gerentes, o delegados. Es decir, la democracia ahí no pinta, pues, si usted me está hablando de cuántos socios tenía Unitax. Exactamente, tenemos mil seiscientos ochenta y cinco socios. ¿Qué logró entonces usted con este cambio? Ya, este cambio quiere decir que nosotros, y para las personas y los compañeros, decían, no, el compañero David entró de la manera de la SEP, por supuesto, por supuesto, porque estuvo en ese momento, porque no se no se hacía una reforma a los estatutos para convertirnos en unión de operadoras. Por eso ahora, sabiendo que las bases, sabiendo que las bases necesitan y quieren participar y ser miembros de un directorio, entonces nosotros hicimos una. A ver, pero acláremela porque no la tengo bien clarita, o sea, ahora tienen voz y voto todos los socios. Por supuesto. Ya no solo los presidentes. Sí, por supuesto. ¿Y cómo era eso antes? Bueno, nosotros generalmente por, les comentamos eso, pero nosotros tenemos que hacer en la parte legal, nosotros vienen, por ejemplo, en cada cooperativa habrá una, dos, tres listas. Usted, Marco Javier Silva, ya me lanzó como que estamos ya en elecciones y realmente para. No, no, pues que yo quería entender, pues, o sea, de dónde es que nace esto, ¿no? Por supuesto. Entonces, por cada cooperativa, nosotros, las personas que deseen participar, irán a hacer a su propuesta. Será una, dos, tres, cuatro listas. Y la cada y cada cooperativa dará el voto a esa lista y el presidente vendrá con el voto certificado de quién es el candidato escogido de su cooperativa. Y vendrá una asamblea general y lo formalizaremos con el voto secreto. Pero entonces, tendrán derecho, voz y voto, todos, al final, para ir a la urna y decir, a ver, yo voto por quien esté de candidato. Sí, no, no todos, en cada cooperativa es un proceso, ¿no? En cada cooperativa tendrá las elecciones de los candidatos que se presenten en ese momento, será A, B, C, o uno, dos, tres, etcétera, etcétera. Y ellos dirán, ah, ganó en la, en tal cooperativa, ganó la lista B. Y ellos traerán con el documento, con su voto certificado. Ya, pero en todo caso, la democracia se cumple y se cumplirá como punto de partida en cada cooperativa. Por supuesto. O cada compañía incluso, ¿no? Por supuesto. Porque hoy en la actualidad ya no son las, solamente las que existían, es decir, el organismo, ¿cuántos socios tiene en este momento y accionistas? Sí, nosotros somos diecisiete, las socias de la unión de operadoras son diecisiete y cuá, diecisiete cooperativas y cuatro compañías. Ya. Con todo eso suman mil seiscientos ochenta y cinco socios de Unitax. ¿Y cuántos de esos taxistas no son filiales? Eh, exactamente somos como mil, la diferencia, porque somos dos mil setecientos cuarenta y siete, más o menos. Mil sesenta y dos, más o menos. Más o menos. Más o menos. Es decir, Santo Domingo tiene hoy en la actualidad dos mil setecientos cuarenta y siete, vendría a ser más o menos la suma de lo que usted me plantea. Por supuesto. Perfecto. Entonces, pero Santo Domingo en su contexto, ¿cuántas operadoras tiene en el cantón? Cuarenta y seis operadoras, incluido las compañías y los ejecutivos. Ya. Eh, de esas, ¿cuántas son taxis convencionales? Eh, tenemos exactamente treinta y un operadoras que son convencionales. Ejecutivos. Ejecutivos tenemos exactamente dieciséis ejecutivos. Es decir, la mayoría son ustedes. Por supuesto. Pero hay algunas que todavía se mantienen al margen. Sí, pero eh, unión, la unión de operadoras, eh, como un, eh, ente regulador del taxismo acá, de dentro de nuestras bases, yo creo que hemos hecho un trabajo para todos. Claro. Porque nuestra administración ha sido tratar de unir que todos somos taxistas. Oiga, pero le digo una cosa, pese a no estar vinculadas algunas, que me imagino tarde que temprano lo harán, porque uno se alía a una institución cuando ve una respuesta. Le voy a citar un ejemplo solamente sencillito, ¿no? La tarifa en taxis. En medio de esta crisis que vive la ciudadanía, me subí el otro día en un taxi y le pregunté al taxista, le digo, mi hermano, ¿cómo te está yendo? Si te alcanza, ¿eres dueño del taxi o eres colaborador? Me dijo, no, me dijo, licenciado, yo soy colaborador. ¿Te está alcanzando? Me dijo, ¿sabes que sí mejoró? Me dijo, con el incremento de la tarifa en taxis. Porque, en definitiva, no se puede dejar pasar por alto que en esta administración, en la del actual alcalde, ingeniero Wilson Herazo, y con quien dio su voto dentro del seno del consejo, se obtuvo un incremento en la tarifa. Y ese incremento en la tarifa pasó de cuánto a cuánto, mi querido David. Sí, nosotros habíamos esperado siempre la respuesta de la empresa pública, y se subió el veinticinco por ciento, creo que es muy importante, pero también para no afectar a la población. Claro. Y para nosotros, ahora, es un tema importante porque se sube un poquito más, y al momento de que nosotros luchamos, como gremio del taxismo, como unión de operadoras, se abarcó para todas las cooperativas. Eso es lo que le quería decir, de que pese a que no estén afiliadas. Exactamente. Al fin y al cabo, todos terminan comiendo del queso. Sí. Porque yo le digo, me subí en un taxi, le pregunté, hermano, ¿te alcanza o no te alcanza? Y me dijo la plena, ahora sí, me dijo, le dicen, porque en realidad, antes, la mínima era como un dólar, y ahora ya, digamos, se mejoró un poquito, y sí, pues, le digo algo, y además, también, como decíamos, pues, ¿quién quiere subirse a un taxi? Pues ya es cuestión personal, ¿no? De beneficiarse. Ahora, en ese contexto... Permítame, permítame, Marcos, y creo que eso ha sido importante porque a la par de lo que hicimos estas luchas de poder darle un plus más, un poquito más para el taxismo, le hemos hecho también en el tema de los informales, porque a la par tenemos que trabajar, porque si realmente hay más informales, creo que se nos resta ese poquito de que nos han hecho la alza en la empresa, la empresa municipal. Bueno, ¿cuándo fueron elegidos ustedes? Ya, nosotros fuimos elegidos exactamente hace dos años, cinco meses atrás. Ya. Nosotros fuimos elegidos el once de octubre. Octubre, dos mil veintiuno. Sí, dos mil veintiuno. Ya. Nosotros fuimos elegidos. ¿Y cuáles eran un poco los principales objetivos que ustedes tenían, al menos como punta de partida? ¿Qué era lo que buscaba usted? Yo creo que los compañeros, si tienen alguna respuesta, el compañero me dicen, hable don sentido de pertenencia. Ya. Eso es un tema que entré con todo mi directorio diciendo cómo les llegamos a los compañeros, porque pasamos unas administraciones que han hecho su trabajo, pero teníamos que ahora hacer la parte social. Es decir, sin desmerecer. Por supuesto. Al resto, quienes han estado antes. Por supuesto. Lo importante es entender que la gente se sienta dueña, o sea, que le quiera a la institución, pues, ¿no? Es como yo a mi personal aquí en la radio le digo, hermano, cuando usted se pone la camiseta de la mega, usted tiene que sentirse dueño de la estación de radio. Así. Y defender a donde usted vaya. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se logró ese cometido? Por supuesto, y agradecidos a los compañeros socios, a las bases, a los colaboradores. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros tenemos una estación de gasolina, eso quiere decir que nosotros tenemos eso para nuestros beneficios. Y dentro de eso nosotros enmarcamos que hemos enmarcado ahí el tema social. Hemos conseguido lo que es gratuidad en temas de huincha, en temas de peluquería, en temas de tributario, tenemos lavadora, tenemos un general tire. Creo que ha sido importante, por ejemplo, jurídico. Hemos tenido contravenciones y agradecer a la parte jurídica porque nos ha solucionado todo. No, no al cien por ciento porque es difícil a veces los temas, pero ahí estamos. Es decir, ha habido un trabajo estratégico con un enfoque un poco en el tema social, convenios tal vez gratuitos, ¿qué pudo lograr? Claro, en todo eso nosotros hemos visto que un taxista hace por lo menos unos veinte dólares y tiene que hacerse una consulta, un examen médico. Lo hemos hecho con clínicas, le hemos hecho con ópticas, les hemos hecho con centros de rehabilitación, creo que es importante. Comisariatos, ¿no? Comisariato, estamos en este proyecto, en este semestre, queremos entrar en el tema de un comisariato. ¿Laboratorio para exámenes médicos? Todo, estamos en la clínica San Marcos, el el sindicato de choferes, tenemos. Y asesoría legal también. Perfecto, tenemos una abogada al cien por ciento. Algunos compañeros dirán, ¿por qué no me contesta en la madrugada la doctora? Yo creo que sí tiene vida la doctora, pero nosotros siempre atentos al día siguiente. Bien, ahora, tras ese enfoque que usted ha planteado un poco de desarrollo, con un poco mirando el el enfoque social en sí, estos convenios que usted ha planteado, también la institución como tal tiene que crecer, pues, y y como desarrollo empresarial, ¿qué han logrado? Porque, por decirle algo, cuando ustedes llegaron, ya estaba la gasolinera, ¿no? ¿Qué han logrado entonces de allí hacia adelante? Bueno, nosotros, eh, agradecer las administraciones anteriores, con dirigentes anteriores, con directorios anteriores, lograron hacer una estación que ahora nos ayuda a a subsidiarnos algunos rubros que se necesita la empresa, y el gremio del taxismo. ¿Qué hemos hecho? Hemos visto, eh, la demanda, hemos visto muchas gasolineras alrededor de nosotros, y lo que nosotros logramos hacer con nuestro directorio es hacer un mini market, una plaza, llamado Unitaxi, que abarca ahí un restaurante, unas santas alitas, helados, un market, tenemos encomiendas, tenemos unos baños de de. ¿Qué tal les está aportando económicamente esa plaza? Eh, complicado, eh, el tema económico, pero beneficio para un taxista, de venirse a relajar un poquito, de desestresarse. ¿Cree usted que ese es un punto atractivo para que la gente, en cambio, vaya, ya no solo por tanquear, sino hasta compartir con la pelada ahí, pues, unas alitas. Correcto, muy bien, ese es bueno saber, y los compañeros lo han hecho, ¿No? Tomarse un vasito de agua, ir a un baño con aire acondicionado, creo que es importante lo que hemos. Bueno, y es mandatorio también, pues, ¿No? Eh, cuando les conceden estas estaciones de servicio, le obligan a tener los baños impecables. Correcto. Y si no están, si están fúchilas, ya sabe que puede presentar hasta la denuncia y todo. Oiga, dígame una cosa, cuando hay un accidente o algo, ¿Cómo le ayudan ustedes, por ejemplo, a el taxista? Ya, ese es un tema que nosotros al momento de sentarnos y dijimos, ¿Para qué están los dirigentes? No solo de estar en una oficina. Nosotros en el momento tenemos grupos de del gremio del taxismo, se se escucha un accidente, nosotros a la hora que sea, a la hora que sea. Dos de la mañana un accidente. Dos de la mañana, tres de la mañana, siete de la mañana. Se levanta el presidente esa hora. Por supuesto, no les mandamos la foto porque todavía no. Mandará una fotito pues para comprobar, pues ahí sí puede decir, sí, la plena. Sí, creo que los compañeros de base. Saben. Si yo salgo o no salgo a ayudar a respaldarlo en los momentos críticos. Oiga, pero en el caso suyo, ¿Usted sí maneja el taxi? Por supuesto. Yo siempre me preguntaba, me acuerdo al presidente anterior, yo siempre lo molestaba, don Fausto, y le decía, oiga, don Fausto, pero, ¿Sí maneja usted un taxi? O solamente pasa en oficina. No, sí manejo, me decía. No, sí lo he visto. Y a usted. Usted tiene que verme en los, es que usted no tiene, no usa taxi, usted tiene sus carritos. ¿Cómo que no? Sí usa taxi. Claro. Fedotaxi, Fedotaxi pasajero, yo creo que sí usa sus hijos. Vea, verá, a las pruebas me remito porque una cosa es hablar, ¿No cierto? Otra cosa es decirle, vea. Exactamente. Ya. Correcto, le felicito, es una, un buen aplicativo. Ahí es para llamar un taxi, vea. Sí, sí. Y sí funciona, hasta mis hijos utilizan. Ah. Bueno, volviendo al tema central, no nos saltemos, ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un accidente en tránsito? ¿Alguna vez escuché que había un servicio de wincha? Sigue existiendo eso, ¿Tiene que pagar algo el usuario o no? ¿O es gratis? Ya, para el socio afiliado de Unitaxi, los mil seiscientos taxistas, si tenemos un accidente, gracias a Dios, no ha habido casi el cien por ciento, pero tenemos la wincha. En ese momento trabaja el señor winchero las veinticuatro horas. Se les llama, a veces se demora, está en otro auxilio, pero siempre tratando de rescatar. Es decir, ¿No cuesta el servicio de wincha? No cuesta nada. Es gratis. Es gratis. Y la wincha es propia de la institución. Es propia, en la administración anterior se compró esa wincha, gracias a Dios, la subimos a aprovechar para darle ese beneficio al compañero taxista. Por eso es mi mi afán de decirle, señores compañeros, aunque sea dos veces a la semana pongan gasolina para poder pagar al conductor de chofer. Oiga, bueno, ¿Y qué han hecho ustedes un poco para defender a la clase ante la informalidad? Veamos que, por ejemplo, yo he visto que hay problemas con vehículos clonados. ¿Qué pasó? ¿En qué quedó, por ejemplo, los famosos operativos? Sí, y agradecer a la empresa pública, como usted siempre dice que le he dado el voto al señor alcalde, creo que ha sido muy importante la buena relación con el señor alcalde, nos ha ayudado en el tema informal, pero eso es a nivel nacional, a nivel mundial, pero gracias a Dios lo hemos logrado por medio del aplicativo, por medio de la presión a la empresa pública y ha sido muy suave. ¿Están haciendo o no están haciendo los operativos? Sí, por supuesto, nosotros tenemos, siempre nos mandan un reporte de casi seis carros diarios. ¿Y qué pasó con los taxis informales? ¿Siguen dándole play al asunto o ya no? Sí, los carros informales en el tema de lo que es esa compañía que salió. Esa compañía. Sí, esa compañía creo que fue un tema de que los compañeros tenían miedo de que iba a salir esta compañía, pero seguimos luchando, seguimos en esta lucha. No, no, pero a estas alturas del partido, ¿Siguen con la intención de salir o ya no? Bueno, decirle que sea la intención porque saldrá el el que el que quiere hacer esto y decir no, está equivocado y en tres dicho y detrás dicho, lo único que nosotros es que ya los compañeros no han visto ya los sellos de esta empresa, pero sí en carros de color, en carros amarillos. Ya, entonces, ahí hay que continuar trabajando. En eso está trabajando. Ahora le pregunto, ¿Sí está haciendo operativo en la empresa o no está haciendo? Sí, por supuesto, nosotros siempre mensualmente nos pasa un reporte de los carros que sí son ingresados al al. Bueno. Bueno, don David, usted entenderá que acá también nosotros tenemos que vivir de nuestros auspiciantes. Tengo que hacer una pausa comercial. ¿Sí está con tiempito usted esta mañana? Claro. Ya, no se vaya. Ya regresamos luego de la pausa y seguimos conversando con David Vinueza. No se olviden sus preguntas al cero nueve nueve dos cuatro treinta y ocho siete ochenta y nueve mensaje de texto por WhatsApp. Inicio de espacio publicitario. Ya llegó a Ecuador la marca número uno en el mundo. Castel. Casteles refrigeradoras, Casteles aires acondicionados, Casteles congeladores, Casteles lavadoras, Casteles todo lo que necesitas para tu hogar. Los mejores electrodomésticos y más productos garantizados son Castel. Haz tu mejor compra ahora. Castel cuenta con un amplio stock de repuestos y garantía total a nivel nacional. Castel complementa tu vida. Importado y distribuido por Importadora Castro. Importadora Castro más ahorro y economía. ¿Qué fue amigo? Sabes que quiero estudiar, pero en algo que pueda trabajar de manera inmediata. ¿Sabes que yo estudié en pacto de paz? Me dieron triple certificación y hoy trabajo como mediador. Centro de mediación pacto de paz. Ellos son la única institución que te ofrece tu certificación con el aval del ministerio de trabajo y la autorización del consejo de la judicatura. Haz como yo y sea un mediador con éxito. Inscríbete ahora mismo o llámanos al teléfono cero nueve ochenta y ocho treinta y nueve cincuenta y nueve cincuenta y ocho o visita nuestras oficinas matriz en Santo Domingo entre la avenida Quito y Paya Tanga, altos del Banco Solidario. Inicio de clases el veintitrés de marzo. Centro de mediación, pacto de paz. Juntos, creamos una cultura de paz. Dismarex. Dismarex SC es la más grande distribuidora de productos de consumo masivo, salud, limpieza, y aseo personal, confitería, licores, alimentos de mascotas, y mucho más. Dismarex SC. Calidad, mejor precio, y una variedad de productos y marcas. Dismarex SC. Cree en Santo Domingo y su gente, por eso día a día impulsa el desarrollo, consolidando juntos un Santo Domingo que no se detiene y camina al éxito. Dismarex SC, en sus nuevas instalaciones, ubicadas en la vía Santo Domingo el Carmen, kilómetro tres y medio, margen derecha, le atiende de lunes a viernes, de siete a doce, y de catorce a dieciocho horas. Teléfono, cero veintitrés, siete treinta ochocientos diez. Cofisa te saluda, mujer de la tierrita Sáchila, creemos en tu poder y tu potencial para encontrar tu espacio en la ciudad, y construir el futuro que mereces. Visítanos y recibe grandes descuentos y promociones para que adquieras tu terreno urbanizado. Contáctanos al cero nueve nueve ocho dos cuatro cuatro dos cuatro cuatro. Cofisa en terrenos urbanizados es compra segura. Estación de servicios Unitaxis, premia a su clientela. Y este año vamos por nuestro cuarto sorteo. Por el consumo superior de dos dólares con cincuenta hasta siete con noventa y nueve, reclame su boleto para el sorteo de una flamante moto cero kilómetros. Y por cada ocho dólares de combustible, reclame su boleto para el sorteo de un auto cero kilómetros. Un Kia absoluto puede ser tuyo. Visítanos en Avenida El Cooperativismo Bypass Quevero Quito frente a Motel Cupido. Sorteo a realizarse el trece de marzo de dos mil veinticuatro. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saqué la basura a mis vecinos, llegó el recolector. Adquiere la vereda de su casa, siempre en orden, por favor. Siempre limpio. Santo Domingo. Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. Fin de espacio publicitario. Muy bien, regresamos para seguir continuando con el presidente de Unitaxi, señor David Vinuesa, que nos acompaña en esta emisora. A ver, este señor David Vinuesa, vamos a hablar ahora un poquito de el tema de la seguridad que me parece a mí clave. Y bueno, nos hemos enterado de que lastimosamente están siendo los taxistas otra vez víctimas de el robo de sus unidades. De hecho, en estas últimas semanas creo que alrededor de ocho unidades se han visto afectadas. ¿Qué acciones ha cumplido usted? ¿Y cómo han logrado un poco si se ha podido recuperar o no? ¿O cómo han apoyado sus compañeros? Sí, es muy triste, lamentable lo que nos está pasando siempre ha sido este modos viviendo de la delincuencia. Creo que ahora en estas quince días se ha venido aumentando este tema de la delincuencia. Nosotros como representantes de acá de Unión, de la Unión de Operadoras, lo único que hemos hecho recurrir a la gobernación, al tema de la fiscalía. Compañeros dirán, ¿Por qué no hicieron antes? Creo que no había un estado de seguridad y creo que ahora es el momento de en este nuevo gobierno que nos ha dado esa tranquilidad de poner esos estados que ha puesto el gobierno para poder decir señores, aquí hay ahí este tema, tenemos este problema, yo creo que tenemos tranquilidad y a los compañeros sabemos y se le explica que gente ajena a la provincia, gente del Carmen, de Quevedo, de Esmeraldas, vienen a hacer una carrera, le cogen, déjeme en aquí. Es decir, no es delincuencia de esta provincia. Se supone que no es de acá, nos comenta, ¿No? Que la ciudad está tranquila, que está gobernada, que hay la... Porque sí se ha sentido, al menos en el país, un bajón en el tema delincuencial tras las acciones que ha cumplido el ejecutivo, el presidente Daniel Novoa. Entonces, se entendería que a estas alturas del partido todo debería estar bien. Ahora, han coordinado mis acciones con la gobernación en la búsqueda de frenar esto y ver la posibilidad de un mejor control en las días, pues. Claro, a veces podemos decir, necesitamos de lleno que nos apoye la el gobierno, ¿No? Pero la situación que está a veces un poquito hay que hacer el tema, el trámite, hacer la denuncia, ir a la fiscalía. Pero presentaron la denuncia. Correcto. Entonces, hemos tenido recién, hemos recuperado los carros, nosotros como gremio y como organización, les hemos dicho, a ver, señores, esperemos cinco minutos, nos organizamos con los compañeros, tú vas por esta zona, tú vas por la otra zona, esperamos. Es decir, ustedes salen en caravana en la búsqueda de los vehículos. Por supuesto, yo creo que eso ha sido importante. De estas ocho unidades, ¿Cuántas se han podido recuperar? Eh, todas, todas. ¿Y qué ha pasado con los taxistas? Tal vez alguno ha sido. Gracias a Dios, gracias a Dios, no ha habido parte humana. ¿Qué buscan? ¿Es el el robo económico o llevarse las unidades? Lo que tienen en el momento, un sistema de radio, algún cerebro, algún. Oiga, pero en realidad, el ingreso en la noche, pues, te ha dicho veinte dólares, veinticinco dólares, o sea, como que no equipara, ¿No? Eh, pero usted sabe que para la delincuencia, diez, cinco dólares, yo creo que ellos irán sumando lo que ellos dicen que es su trabajo. Bueno, en todo caso, de alguna forma, usted ha pedido, dice, el apoyo del gobierno y está la expectativa de que este como tal, de alguna forma, pueda cumplir. Ahora, usted entenderá que hace tiempo atrás tenían los vehículos, los taxis, yo recuerdo unas camaritas adelante, unas camaritas atrás, supuestamente eso trabajaba en simultáneo con el eco novecientos once, y también yo recuerdo clarito que en algún momento usted habló sobre lo que era, déjeme ver, la implementación de unos kits de seguridad, que supuestamente, no sé si la empresa pública de transportes, no sé si fue una promesa de campaña del actual alcalde, en fin, no recuerdo, pero ¿Qué pasó con eso? Ya, eh, algunos compañeros como nadie, ni un directivo esperita en Dulce, me decían que yo no había denunciado ni que hemos hecho nada por el tema de la inseguridad. Hace un año y medio atrás, nosotros lo que hicimos es presentar al ministro de interior, me acuerdo, en ese tiempo, se le dijo que Santo Domingo todos los días nos secuestraba, y nos extorsionaba. Nosotros, al momento de eso, le comunicamos también al señor alcalde, el señor alcalde, dice, ¿Qué propuesta tiene? Y nosotros con la empresa pública le hicimos la presentación de un tema de kit de seguridad similar al que tenía anteriormente, porque anteriormente no valía, era obsoleto. Nosotros llamábamos al ECU novecientos once y salía en Ibarra o salía en Quito después de dos horas, ya después de que nos habían robado, pero ahora este estamos implementando en el tema de kit de seguridad que el gobierno municipal nos da a la transportación de Santo Domingo. Oiga, pero ustedes tienen un aplicativo, me recuerdo, es Fedotaxi, pasajero. Sí. Y en esa misma aplicación, ponerle un botón de alerta, pues, pling, y ya está. Así es. Para que no tenga que ir a ver, me están asaltando, espérense, déjeme cerrar la de Fedotaxi, para buscar dónde está la del municipio, dale clic, no, tiene que ser directo. Así es, así es. Pero ahora, tenemos los mismos, es unas cámaras, tenemos un botón de pánico, tenemos una table, tenemos un accesorio que nos va a servir. Pero eso va a estar anclado a la PP. Por supuesto, por supuesto, tenemos el tema de el botón de pánico. Eso me parece a mí clave. ¿Para cuándo? Nosotros ya venimos un cronograma que la empresa municipal nos presentó, nosotros ya habíamos desinstalado casi el noventa por ciento de los kits anteriormente que era del del gobierno, realmente no funcionaba. Tuvimos que tener, ya hicimos y cumplimos todas las organizaciones de desinstalar este equipo, porque llega este proyecto, llega ya a fines de este mes, ¿Sí? Vamos a comenzar a instalar. A ver, es decir, para abrir. Por supuesto, para abrir nosotros ya llegamos al nuevo proyecto que la empresa pública nos va a donar. Eso está aprobado, ahí el presupuesto económico. Correcto. ¿Cuánto cree que va a ser la inversión? Esta inversión para la el municipio, me imagino que ellos deben saber, pero para nosotros, para taxistas, nos ha costado exactamente, nos hablaba de un rubro de cuarenta y cinco dólares la instalación, pero todavía esos son rumores de lo que nos puede costar, pero tenemos que luchar para eso. ¿Y qué figura lograron para que el ayuntamiento pueda suplir económicamente esta inversión, entendiendo que ustedes son una empresa privada? Le cuento nosotros agradecidos al señor alcalde, lo que ustedes puede ser, y usted sabe, y usted es investigador, y yo creo que la empresa pública le podrá dar el dato exacto, ¿No? Nosotros agradecerle, ¿No? Cómo nos ha ayudado al taxismo el señor alcalde. Bueno, ya le preguntaremos de qué manera lo hizo, pero porque le digo una cosa, a pesar de ser una empresa privada, ustedes también son un pueblo, y contribuyen, y creo que la seguridad para todos los ciudadanos, y van y le ponen en la cooperativa tal, una alarma, porque no ustedes también. Claro, somos ojos en la calle, somos ojos en la calle. Claro, eso puede integrar incluso un sistema completo para dar sobre todo un seguimiento clave a la ciudadanía. Bueno, ahora miremos un poquito el trabajo donde se está cumpliendo, porque he visto, por ejemplo, algunos taxis en el sector de la terminal terrestre, a otros les he visto en el paseo shopping, como que hay un sistema rotativo, ¿cómo funciona el tema de las paradas acá? Ya. Para que sea equitativo y que todos tengan nivel de participación. Sí, nosotros, bueno, eso viene años trabajando, los directivos que pasaron acá, se han logrado obtener esas conquistas de que son paradas, y yo creo que es importante porque tenemos que darle trabajo, para eso están integrados en alguna organización. Yo creo que hemos hecho, hemos mantenido esas paradas, tenemos en el shopping, nosotros hacemos cada mes un rotativo, que entran las veintiún operadoras, y les decimos, hoy día le toca el shopping, el otro el registro civil, otro le toca en el, en el gran aquí, otro les toca en el IES, otro les toca en el terminal adentro, afuera, yo creo que es importante, se les da trabajo, se lucha, y estamos buscando otras paradas para poder darles un poquito más de trabajo a nuestros compañeros taxistas. Bueno, el tema económico, todo esto ha sido socializado con cada una de las cooperativas, con las bases, es decir, la gente que es parte de Unitaxi, sabe exactamente cuánto hay, cómo nos toca. Todos saben, nosotros tenemos los informes económicos, y eso es importante, ¿por qué? Porque toda la vida y al principio comenzamos, nosotros tenemos auditorías internas y externas. ¿Por qué le pregunto esto? Porque yo recuerdo la primera vez que lo entrevisté a usted, la primera vez cuando usted se posesionó, usted nos dio a entrever que recibió con una deuda, entonces le pregunto a estas alturas del partido, ¿sigue la deuda? ¿O ya han logrado suplir en parte lo que se deudaba? Usted recordará que cuando se recibió, pues indudablemente me parece que habían valores pendientes todavía de pago, no sé si tenía que ver con la estación de servicio, en fin, ¿cómo está el estatus hoy en la actualidad? Ya, usted conoce, ¿no? Las empresas en esta situación económica, la reactivación, yo creo que nosotros necesitamos de los bancos, leía un artículo que si no vivimos de los bancos creo que no vamos a poder salir, es un momento duro y creo que hemos pasado temas de pandemia, temas de lo que son móviles ¿Pero es rentable la estación? ¿Está funcionando para poder al menos cumplir los compromisos bancarios que hayan asumido? Sí, gracias a Dios lo hemos cumplido, la administración anterior también dejó sus cuentas por pagar, pero lo hemos cumplido, ¿por qué lo hemos cumplido? Porque somos una institución legalmente constituida. Bueno, y lo que pasa es que las deudas no son de quien está administrando en el momento, pues, por ejemplo, usted saldrá a algún momento, pero las deudas quedan para la institución. Le pregunto, ¿este momento podemos decir que Unitaxis está bien? ¿Económicamente que es rentable? ¿Pueden cumplir sus compromisos? Por supuesto, por eso siempre nosotros en cada asamblea, en cada reunión de cada cooperativa, le decimos compañeros, solo esfuerces en un poquito de ir a poner una tanqueada, dos tanqueadas a la semana. Cuando la gente va y tanquea, aporta. Aporta. Y ayuda. Claro. Bueno, porque, digamos, entendiendo un poco el contexto, pues, ustedes se van a dar el lujo de sortear un carro. Entonces, me imagino, tiene que estar bien la estación para darse ese lujo, pues, de sortear un carro, sortear una moto, que creo que con eso se abre, al menos, el aniversario. ¿Qué día es exactamente la celebración de los dieciséis años de Unitaxis? Justamente es el miércoles trece, nosotros arrancamos este evento como agradecimiento, no solo nuestros compañeros taxistas vamos a festejar el aniversario dieciséis, no, sino para nuestros clientes. Nosotros estamos haciendo desde las diez de la mañana, están, van a estar casas comerciales, van a estar artistas. Va a haber artistas. Artistas. Y usualmente les he visto que saben sortear llantas, cambios de aceite, todo eso, va a haber todo eso. Tenemos variedades de regalos, de premios, y el premio mayor será exactamente a las tres de la tarde el sorteo del vehículo Kia, que nosotros, como usted dice, habrá posibilidad, sí, pero es gestiones, hay que hacer un tema de lo que es anclaje con empresas, y yo creo que ha sido importante para el beneficio. Financiarlo, ¿no? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, entonces el sorteo será este día miércoles. ¿Qué más está previsto dentro del marco de esta celebración? ¿Tienen una sesión solemne, algo, o todo es ahí? Todo es ahí, todo es, vamos, lo estamos haciendo informal, bueno, siempre me mata. A mí me parece bien también, pues no, como que el taxista llega, se baja de su taxi, se para un chal, se disfruta, se pega un raspadito esos de hielo, ¿cómo es que le llaman? Un frozen. Granizado, granizado gratis. Es un granizado gratis. Claro. Usted tanquea más de diez dólares y va y reclama en la empresa, en la market, y le dice, señora, oiga. Me están bebiendo como quince, oiga, me he olvidado, pues no he sabido yo. No, pues mejor la azúcar, que no se le suba un poquito la azúcar. Bueno, entonces el sorteo va a ser este miércoles, van a tener la programación allí. ¿Qué satisfacciones le deja, Bea, estar al frente de esta institución? La satisfacción siempre al momento de pertenecer a alguna institución, yo pertenecí casi quince años de dirigente en la cooperativa Ruta de los Colorado, y yo creo que me he sentido muy tranquilo, he ganado bastantes amigos, ahora en este nuevo reto profesional yo creo que ha sido importante, porque ha habido la socialización, hemos conversado, hemos solucionado. No soy perfecto si ha tenido algún problema, algún tema de carácter, porque a veces así lo merita en el tema de las luchas, de las conquistas en el gremio del taxidum. Importante. Ahora, ya para ir cerrando un poquito, usualmente ustedes hacen un campeonato cada año. Sí. En el cual, pues, se unen las filiales, ¿no? Para participar. ¿Cómo está planificado? ¿Para cuándo será eso? Sí, justamente ya están preparados los compañeros de la comisión de deportes, nosotros siempre es un referente este campeonato, nosotros ahora van a participar cuarenta y seis operadoras, perdón, cuarenta y seis cooperativas y dentro de las compañías, vamos a participar un campo, un campeonato que es que todo el mundo está esperando, ¿no? Y yo creo que es importante auspicios que si las empresas quieren participar acá, ¿no? Y me dice, oiga, señor presidente, yo quiero ser auspiciante, yo sé, pero por ahora estamos con la empresa CSENET, creo que es importante ese ese esa relación comercial que hemos tenido con esta empresa porque va nos va a apoyar en el tema del campeonato. Dios permita que se dé este momento de integración porque hemos tenido un tema durísimo de temas de de inseguridad, temas de estrés, de trabajo, pero yo creo que llega el momento para distraírnos y relajarnos. Bueno, estado pendiente de las inquietudes de la ciudadanía, pero aquí lo que estoy viendo son felicitaciones, dice Jimena Marisol, excelente trabajo en bien del taxismo, Steven Arevalo, excelente trabajo por el bien del gremio y del taxismo. Bueno, ya tendrán la oportunidad de conversar y comentar también porque esto es una manera de retroalimentación también. En este tipo de entrevistas llegamos a la gente, pero la gente también puede preguntar, puede participar, siempre con respeto, ¿no? Como debe ser, indudablemente en espera de que las instituciones crezcan. David, siempre es un gusto tenerlo acá en la mega, si algo más desea agregar. Sí, sí, y agradecerle y pedirle mil disculpas porque siempre usted como prensa, ¿no? Dice compañero presidente, usted quiere ya, yo creo que es el momento, no es el momento solo estar en una radio, creo que nosotros hemos estado en las bases, será ahí el momento de estar en en las los medios de comunicación, y por eso aprovecho y unos minutos y invitarle a toda la ciudadanía a este sorteo porque hemos dado y hemos confirmado de que somos una empresa segura, que nosotros cumplimos lo que nosotros ofrecimos. Dentro de este día miércoles vamos a a presentar el nuevo proyecto de cómo va a ser el tema de marketing para poder que asistan a poner gasolina a nuestra estación. Así que muchas gracias y a los compañeros taxistas, a los colaboradores, aprovechen los convenios, que los convenios se terminan cuando no ocupan esos convenios. Me decía incluso, estuve conversando el otro día, precisamente en la potencia de la cámara, en la posición de la cámara provincial de transporte, hablaba con Pedrito Carreño, que a propósito le enviamos un saludo muy cordial, es el dinámico gerente de la institución, y él me decía, oiga, si sabe que acá hay corte de pelo gratis, le digo, no, eso es en el sindicato de choferes, me dice, no, nosotros también tenemos corte de pelo, ¿qué más tienen ahí, Bea? Tenemos el corte de pelo gratis, tenemos jurídico gratis, asesoría jurídica. A las compañeras taxistas, mujeres, no les pintan las uñitas, ¿algo también? Le hicimos el intento, pero yo creo que cada mujer, cada, son detallosas, usted ya las conoce, ¿cómo son? Detallistas. Detallistas, entonces es difícil decirle, ya tienen sus, sus, ¿cómo que se llama? Sus, sus, su, su casera, o no, tienen ya seguro sus, sus estilistas. Claro, bueno, en todo caso, pues, un gusto y felicitarle por su intermedio. Agradecerle a a toda la mancha amarilla de Santo Domingo, a los señores taxistas, en esta celebración, dieciséis años de vida al servicio de Santo Domingo. Un placer, mi querido David, una excelente mañana a usted. Gracias a ustedes. Y nos vemos el miércoles. Por supuesto. Voy a recuperar mis frozen que no he retirado. Tranquilo. He tanqueado un montón de veces yo ahí. Por supuesto, lleve a todo el periodismo. Gracias. Amigos, un excelente mañana. Gracias. Usted escucha Mega Noticias, la más alta credibilidad informativa en la región.